¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablarlo. Existe algo más lindo que hacer el amor con la mujer de tu vida, ¿no? Perdón, sí, sí. Me apruebo la puerta, ¿sabés? Román, ¿para qué hablas? Esperá, esperá, Valeria. Valeria, ¿te puedo explicar? Ay, bonito sos torpe. Pobre Valeria se debe querer matar. Sí, sí, yo te quiero matar a vos, pero a ver... No, Tacho no. No, la floja. Decí que sos lindo, ¿eh? Sí, yo me iba con... ¿Con quién? ¿Con el ángel rojo? No, con mi profe de gimnasia. Es divino. Es un chiste. ¿Ah, sí? Sí. Y digo, ahora que volvimos, ¿podríamos hablar de lo mismo? Volvimos. Bueno, sí, pero podemos hablar del tema que hablaban, ¿vale rama o no?